Bueno, este es el informe de cómo está la quebrada de Guarrús hoy, sábado 25 de marzo de 2023. Con esta cantidad de residuos que han caído este sábado 25 de marzo de 2023. Continuamos en cómo va la quebrada de Guarrús hoy, sábado 25 de marzo de 2023. Con esta cantidad de residuos que van girando rumbo al río Cañoroneo, sí, el nivel del agua se levanta.